Un CD en escenario, a ver, un caballero, un caballero Hay CD, Escomarga, agárralo, agárralo Eso es Cántalo, cántalo Saludos, Escomarga ¡Vamos, Vicente Solano! Y yo, Rosita, Alexito Solano ¡Vamos, Vicente Solano! En ella, mi fondo, eres tú El agua que palma mi ser De día tú calor me das De noche tú calor serás Iluminando mi camino Mi vida, mi fondo, eres tú El agua que palma mi ser De día tú calor me das De noche tú calor serás Iluminando mi camino ¡Vamos, Vicente Solano! 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 Por amarte a ti Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo por quererme a ti Ay, lo que estoy sufriendo por amarte a ti Y te llevo bailando, te llevo gozando Electromecánica Salsabilga Roberto Alberto Salsabilga Te llevo el amigo de Electromecánica Salsabilga toda la vida Luchito Rosero, Sansana Perú, Chicana toda la vida Ay, 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 ay Karen Salsabilga y la duele de Flosión de Nanda Me conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a grito y a maloñar Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy amando y no puedo más ¿Por qué no contestar? ¿Con quién estás hablando? De ahí quiero tu voz De ahí quiero tu voz Y con mucho cariño Para toda la familia vía Por siempre y para siempre Y la familia vía con mucho cariño Vicente Solano Rico Cantorrey ¿Por qué no contestar? ¿Con quién estás hablando? De ahí quiero tu voz De ahí quiero tu voz Salud, salud Salud, salud Y hoy en día los muchachos de la Asunción Blanca Alán García Luchito Sanazar Asunción Blanca Y la mano para arriba La mano para arriba La mano para arriba Y la chela para arriba La chela para arriba La chela para arriba Vamos a bailar amigos Vamos a gozar Luchito Rosado Y Vanín Vanín Salsalica Y esto es Y un saludo para Dante Segura Y la panería Asunción Verás con tu que cambiaste toda mi vida Dime dónde es aquel amor que conmigo vino Mi mente lleva grabado un día feliz Que vivimos aquella tarde como dos niños ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré Y te seguiré esperando amor Con la suave explosión Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Aquí en la arena Yo te esperaré ¡Veos! ¡Venga! 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 Salucha, Salucha, el Asunción Blanca, vamos a la García, García Frut, ahí está Luichito Salazar, los campeones da, los campeones de la tarde de la Asunción Blanca, hoy tienen que chupar por caja muchachos, por caja da, hoy nos amanecemos bailando y gozando, hasta el dulce amanecer, claro que sí, Asunción Blanca toda la vida. Un saludo muy especial para Dante Segura, para lo que sigue, que está aquí, para ti.